Esta fue la pregunta del millón durante una reunión de la Junta del Distrito Escolar Independiente Katie en Texas, que este martes suscitó varias críticas entre los padres de estudiantes. No creo que sea necesario revisar eso, porque creo que cada estudiante, revelante de lo que su estatus sea, tiene todo el derecho de aprender. La respuesta a la controversial pregunta fue respondida por el mismo superintendente. Acto seguido, Morgan Culler, quien funge como miembro de la Junta desde 2023, sugirió que el distrito debería abogar por una legislación que permita verificar el estatus legal de los estudiantes, argumentando que los contribuyentes no deberían financiar la educación de estudiantes que han ingresado ilegalmente al país porque, según ella, afecta el presupuesto. No, definitivamente no, porque el presupuesto no tiene nada que ver con el estatus legal de cualquier estudiante. Según el Departamento de Educación, la ley vigente establece que un distrito escolar no puede indagar sobre la ciudadanía o estatus migratorio de un estudiante o su familia. Una ley federal establecida en la enmienda 14 de protección de igualdad. Las escuelas... Según esta abogada de inmigración, los niños además están protegidos bajo el título sexto de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Están básicamente violando la ley federal porque hay ley y casos que han llegado a la Suprema Corte que protegen al niño. Bajo el Distrito Escolar Independiente, Katie, fungen 74 escuelas y, según su página web, ha sido nombrado por segundo año consecutivo como el Distrito Escolar Número 1. Aranza. Sonia, muchísimas gracias por esta información. Gracias. 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 Gracias.